11 y 43 de la mañana acabamos de escuchar a Gabriel en una playa de R.D. La canción se llama R.D. Gabriel está aquí con nosotros en cabina. Vamos a darle un VINSTA aplauso. De verdad que es una canción como que pegajosa. A mí me gusta, me gusta mucho. Gabriel, dite una palabrita, ven. Sí, hombre, dite algo, dite algo. Gabriel, cuéntanos un poquito de esa canción porque aquí todo va surgiendo. Cuéntanos un poco. Hola, Vanessa. Bueno, gracias por la invitación súper espontánea, orgánica. Estamos aquí, estamos haciendo otras cositas. R.D. es una canción que nace en pandemia. Nació hace ya casi tres años cuando yo la creé y no le tenía mucha fe. Estaba guardada. Pero a mí me encanta, o sea, es súper pegajosa. Sí, lo hace que no era así. Esa es la versión final. Había una versión como, nosotros le decimos maqueta, que es cuando la creamos. Y no me gustaba porque, no sé, no había quedado bien. Inclusive lanzamos como cuatro canciones más. Y el año pasado estaba en Medellín, donde yo grabo con mi productor. Iba a grabar otra canción que era muy parecida y se me salió las líneas de esa canción. Entonces me dijo, cántatela de nuevo. Y yo dije, no, esa canción, cántala. O sea, te la estaba como cantando, exacto. Y se la hice y me dice, no, esa es la que vamos a grabar. Y yo digo, vamos a darle. Yo sin mucha fe, después que la hicimos y la mezcló y me pasó el material al final, pues ahí sí me enamoré. Y dije, no, esto va a ser una canción que vamos a lanzar. No tenía ese nombre. La canción tenía otro nombre ahí. Pero yo dije, sabes que yo grabo siempre en Colombia, ¿verdad? Pero casi todos mis videos los hago aquí en República Dominicana. Ok. Sí, porque aquí estábamos viendo el video, dicho sea de paso, en cabina. Que usted lo puede ver también en nuestra página web, www.spacefm.com.deo. En nuestra app de la 103.3. Sí, pero yo dije, bueno, vamos a hacer algo que exalte, pues, la cosa bonita que tiene República Dominicana, que es una de ellas, las playas, ¿no? Entonces, buscamos ese nombre, que fue bien particular escribirlo así, como tal cual, RD. Y lo grabamos aquí en una playa que se llama Guandolio, tratando de exaltar, pues, como te dije, lo más bonito de República Dominicana, que es su paisaje, aparte de su gente. Y, bueno, esa canción representa todo eso, aparte de una historia de amor, porque la historia habla de una pareja que se conoció en una playa, se hicieron novios, vivieron un romance, después se separaron, y por causa de la vida vuelven a juntarse en esa misma playa. Entonces, le dicen, mira, ¿por qué no revivimos eso que una vez nació aquí? Entonces, le dicen, en una playa de RD, donde yo te conocí, y por ahí surge la historia. Pero muy chulo. Muy chulo. Bueno, gracias, Gabriel, por este espacio así súper espontáneo. Ya ustedes saben, RD de Gabriel, y por ahí vienen más cosas. Luego vamos a hablar de eso. Pero qué chulo. Me gusta mucho tu talento. Me encanta la canción siempre que la ponen, la canto. Gabriel, ¿de dónde eres? Yo soy de Venezuela, pero ya estoy aquí. Sangre dominicano. Sí, corazón dominicano. Exacto, corazón dominicano, ya 100%. Tengo casi ocho años aquí. ¡Guau! Pero mucho. Sí. Mira, y tú te ves jovencito. Eso dicen. No estamos tan jóvenes, pero sí, ya. Tengo 28, por si. Tenemos la misma edad, Vanessa y yo. Ah, ¿viste? Elisabeth, pero explícame. Pero estamos jóvenes, Vanessa. Tú lo dices como que sé que... ¿Cómo cambiarle la letra? En una emisora de RD. No, yo quería decir que yo también tenía 28 años, que yo soy joven. Estamos jóvenes, no hay que ocultar. Ya cuando llegamos a 30, ya uno no la dice. No se hace lo que. Por eso uno dice otra vez 28. Claro, exacto. Ok, ok. Bueno, gracias, Gabriel. Señores, seguimos por aquí con Elisabeth. Gracias. Gracias. Gracias.